Ey tu artista, si quieres crecer tus vistas y que tu música sea más conocida envíanos un whatsapp para que te coticemos, tenemos una excelente estrategia para lograr tu sueño Se prendió el after party, sacaron las chelas y los blondes de mari Puro fumalón estilo rastafari, la nena me dice que yo soy su daddy No pare la peta, dos días de loquera, ni pedo me queda, vacía la cartera No falta el cabrón que se encuera, pa' que guache lo que trae la nueva era ¿Qué tal banda? Bienvenidos sean todos a un nuevo video para el canal Hay muy poco contexto de esta noticia, pues en un concierto de Santa Fe Clan una mujer estaba siendo molestada al parecer por los mismos empleados encargados de la seguridad del evento o por la pareja sentimental de dicha persona Y es que ese es un punto que no queda muy claro Santa Fe Clan al ver la acción de estos guardias de seguridad decide parar el evento por completo y empieza a defenderla y aunque la invitó a que subiera esta persona al escenario ella no aceptó dicha invitación así que sin más, les dejo los videos de varios ángulos veamos Santa Fe se da cuenta que están maltratando a una chica la defiende y la invita a subir al escenario la p*** no acepta Perro, mira, nos vamos viendo los tauretines Perro, hey, hey, suéltala 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 ay si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!